Periodistas, mercenarios que reciben dinero de los enocidas. Acá hay uno famoso, Jaime Bailey, que siempre está atacando a países latinos y defendiendo a Israel. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Londres. Siempre en países como Estados Unidos, Londres e Israel. Y ¿saben qué? Este es un feroz defensor y negacionista de lo que hace Israel en Palestina. Lo vamos a ver. Siempre se ha caracterizado por defender a personas que hablan en contra de Israel. Así le vamos a decir. Y siempre niega lo que hace Israel con Gaza. Dice, no, Israel nunca tiró una bomba. Israel se porta bien. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todos estos latinos y payos que viven en Estados Unidos, o casualidad, nunca vienen a Latinoamérica. Siempre opinan de Venezuela, siempre opinan de gobiernos latinoamericanos. Pero con lo que pasa en Israel, no, ahí no pasa nada. Ahí le están haciendo cariñito a los niños, Israel es inocente. Nunca hablan de Hiroshima y Nagasaki. Nunca hablan de todos los enocidios que ha cometido Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que ni las hijas lo quieren? Un tipo que vemos su vida amorosa da vergüenza, o sea, ni siquiera respeta a las personas que ama. Mira si a su público lo va a amar. Jaime Bailey es responsable de que Javier Milei, el soldadito de la estrella nocida, hoy gobierne Argentina. Y siempre ha apoyado a los gobiernos más atroces. Con su discurso bien moderado, logra convencer a gente que piensa que por su forma de hablar y no por analizar su mensaje, es una buena persona, es un soldadito del mal que tenemos los latinos. Los latinoamericanos tenemos que estar unidos. ¿Por qué será que Jaime Bailey no se cuestiona a Netanyahu, que lleva casi 30 años como presidente de Israel, no? No, no, eso no es dictadura para él. No se cuestiona que Ucrania no haya presentado elecciones. Y todos sabemos que el humorista payaso, igual que Milei, sigue como presidente sin haberlo votado. Simplemente porque es un soldadito de Estados Unidos. Nunca habla de los genocidios que han pasado en África. Pero bueno, es bueno saber quiénes son los verdaderos mercenarios, porque esto es una guerra psicológica de mensaje. La estrella nocida no solamente es dueña del Congreso de Estados Unidos, también es dueña de muchos partidos de derecha, de ultraderecha, que de nacionalismo no tienen nada. Porque, por ejemplo, Milei, mientras hambrea a su pueblo, manda medicamentos y dinero a Medio Oriente. Mientras hambrea a su pueblo y acá le dice que no hay plata, manda helicópteros, millones de dólares a Ucrania. No tiene sentido. Es bueno desenmascararlos. Vos te podés dar cuenta quién es quién sobre lo que opinan sobre lo que pasa en Israel. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia ha condenado este enocidio que está haciendo Netanyahu en Palestina. Y por más que se escuden detrás de una religión, porque ellos no representan a los judíos, y lo digo así de frente, hay muchísimos judíos ortodoxos que son reprimidos y perseguidos por el régimen de Netanyahu. Ya que recordemos que, según los mismos judíos ortodoxos, dicen que los están haciendo quedar mal ante el mundo. Porque ellos tienen que fundar el Estado de Israel cuando llegue el Mesías. Si no, están cometiendo un acto de, no sé cómo se llama esa palabra, de incumplimiento religioso. No la recuerdo bien, pero es algo que va en contra de Dios hacerlo. Pero bueno, ellos se escudan detrás de un Estado que le miente a todo el mundo. En nuestras caras nos mienten que no están haciendo un enocidio. Hasta la Corte Internacional lo ha condenado. Y ahí lo tenemos a estos periodistas pintados. Negando la realidad. Haciéndose lo que le preocupa a Latinoamérica cuando ni viven aquí, ni su familia los quieren. No tienen ni lealtad a sus seres queridos. Imagínate si le va a tener lealtad a un público que jamás vio y jamás va a vivir en Latinoamérica. Este cipallo que vive en Inglaterra, en Estados Unidos y en Israel.